Música 81 comerciantes de rubro de pescado que expendían sus productos en la calle Juan Barreto recibieron de manos del alcalde provincial Jorge Humberto Barba Mitrani su constancia de empadronamiento y reconocimiento comercial que los acredita para integrarse al local de la nueva parada ubicada en la avenida 9 de octubre frente a Plaza Popular Muy contento porque además se siente que las propias comerciantes en este caso las pescadoras son las que ellas están sumamente complacidas y asumiendo el compromiso de dejar los espacios libres y de trabajar fuertemente en este nuevo proyecto que se está dando la oportunidad a un sector que creo que era el que voy a ser sincero el que más me preocupaba porque son las que tienen un producto muy perecible y sobre todo que son las más humildes por decirlo de alguna manera entonces creo que era sumamente importante esto creo que lo hemos conseguido pero aún así vamos a continuar con este proceso anunció que son tres los locales que albergarán casi en su totalidad a los comerciantes informales primero el centro comercial Plaza Popular segundo la nueva parada y a estos dos se suma una nueva alternativa como es el local de propiedad de la beneficencia pública de Huacho donde antes funcionaba Cenati y el otro proyecto que nosotros estamos ya hemos iniciado este trato con la propia beneficencia es en el ex local de Cenati donde también vamos a darle la oportunidad a los comerciantes que no hayan alcanzado un cupo en estos dos proyectos tengan esa alternativa pero eso ya depende de cada uno de ellos lo que sí nos vamos a permitir es que nuevamente se instalen en las calles y se genere nuevamente este caos que había en la ciudad además hoy en horas de la tarde más de 100 comerciantes del rubro verduras, tubérculos y frutas del sector de Juan Barreto también recibirán su constancia de formalización en cambio en lo que es la nueva parada eso sí es una propiedad municipal como es propiedad municipal ahí sí la inversión lo ha hecho la municipalidad al 100% no solamente en el acondicionamiento del espacio sino inclusive en la construcción de servicios higiénicos totalmente modernos ustedes pueden ir a verlo que obviamente son 12 servicios higiénicos 6 para hombres, 6 para mujeres desde el momento que esta zona se está convirtiendo en un polo de desarrollo comercial en donde van a estar prácticamente los más importantes mercados o centros de abasto públicos y privados obviamente pues nosotros vamos a reforzar el tema de seguridad inclusive estamos coordinando con Edelor mejorar el alumbrado público en ese sector por ejemplo por acompañado del tema de seguridad sea una garantía para que ahí obviamente se consolide este centro comercial la dirigente de los comerciantes Milagros Isabel Roque García expresó su gratitud por el apoyo brindado por la autoridad Edil nuevamente me da gusto verlo pero ya en estas circunstancias que usted tanto anhelaba me dirijo más que todo a usted a darle el agradecimiento que nos ha permitido tomar en cuenta este proyecto que tanto usted anhelaba en tantas reuniones que yo estuve con usted usted siempre quería lo mejor para nosotros pero como usted mismo sabe no hay piedras en el camino donde nosotros tenemos que ir limpiando esas piedras y seguir para adelante gracias por decirlo Adios